Hola queridos radio oyentes, nos encontramos aquí reunidos para emitir este comunicado que pondrá fin a la serie ¿Cómo es la radio? tal y como la conocemos. ¿Señores? Debido a ciertas informaciones que nos han llegado, hemos creído conveniente rodar este capítulo desde un lugar distinto a donde se venía haciendo hasta ahora. Este vídeo se está grabando desde las instalaciones de Radio Solming Laguilla 93.8 de la FM para toda la provincia de Cuenca que nos ha cedido gustosamente sus instalaciones para la ocasión. Nos ha instado a retirar de nuestra página web los capítulos de Cómo es la radio, ya que para ciertas personas, nuestra manera de entender el funcionamiento de la misma era inapropiado. Nosotros, ante la situación, y dado que somos buenos compañeros de nuestros compañeros, hemos procedido a hacerlo, no sin antes hacerlo público a través de este vídeo, ya que como no sabemos quién ha sido la persona que se ha sentido ofendida por la serie, hemos decidido que esta sería la mejor manera para que nuestro compañero pueda comprobar de primera mano nuestro mea culpa, y observar cómo nos retractamos de todo lo hecho. Porque así es, nos sentimos profundamente avergonzados por la mala imagen que le hemos otorgado a la RAD en general y a Albal en particular, y por ello hemos decidido limpiar nuestros pecados y espiar nuestras culpas llevando a cabo obras sociales para el beneficio y disfrute de los vecinos de Albal. Señoras y señores, ábrete de orejas, presenta Cómo es la radio segunda temporada, la comunidad de las ondas. Albal. Albal. Un bonito pueblo del Horta Sur, en el que se disfruta del clima mediterráneo y de amables gentes. Un sitio perfecto para vivir. Nuestra casa desde hace 6 años, cuando empezamos las emisiones de Ábrete de Orejas en Radio Sol. Recientemente cometimos un error, manchando por accidente el buen nombre de la emisora, y hemos decidido subsanarlo de la manera que mejor sabemos, haciendo más glorioso si cabe el nombre de Albal, eliminando a cualquier calaña que pueda molestar a sus habitantes. Y esa calaña puede ser, por ejemplo, el gorrilla. Ese personaje que deambula por las calles de nuestras ciudades, utilizando la intimidación para sacar dinero de los ciudadanos, que pagan asustados por no tener problemas. Pero eso es algo que se va a acabar, al menos en Albal. Bueno señores, ahora mismo ya no hay marcha atrás, ya sabemos lo que tenemos que hacer y el plan, ahora mismo, ya de que lo pare. Ahora mismo vamos a peor. Me da igual, la cuestión es limpiar el nombre de nuestro programa. Y ahora mismo es más, quiero que hagamos una prueba de confraternidad entre nosotros y ver que no nos vamos a trecenar los unos a los otros. Por lo tanto, ahora mismo vamos a coger y nos vamos a agarrar los tres de las pelotas. Los unos a los otros. Esto no me demora a mí ni tres. Que no, joder, calla, escúchame. Si no cogemos, si nos cogemos, nos apretamos, cogemos los unos a los otros. Si no nos apretamos, vamos a demostrar que hay confianza, joder. Ah, vale. Va, vamos a cogeros y nos apretamos. Y después de esto, nos daremos cuenta de que realmente nosotros vamos a poder con todo, no nos vamos a traicionar y que si falla algo será por causas externas y no por nosotros. Vamos. Me cago en tu puta madre, Jota. No me he podido resistir. ¿Te lo has dicho? La mierda, hombre. Te ponen dos huevos en las manos. Sí, es que así no vamos a ningún sitio. Mira, da igual. Ahí está. A por él. Bueno, Jota, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú te quedas aquí parado grabando para que todo quede constancia. De acuerdo. ¿Tú sabes tu plan? Yo sí, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo entonces clarísimo. Vale, pues ya lo sabéis. Todo listo, preparado y hoy vamos a hacer historia y esto va a ser bueno para la historia del programa y para la historia de todos nosotros. Va a ser histórico. A por ellos. Vamos, vete, vete. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Jota. Vale, suélvase. Bueno, ¿y ahora qué? No sé. No habéis pensado vosotros nada. Yo es que con toda la pesca del planeta del secuestro, luego ya no he pensado nada más. Yo tengo claro lo que podemos hacer. Cogerlo, tirarlo a las vías y que el tren haga el resto. Y así nos lavamos las manos. No, no, no. A mí me parece eso una mala idea desde el principio. Joder, y si te parece una mala idea desde el principio, ¿por qué no lo has dicho antes? Porque es que me he dejado llevar. Me he dejado llevar. Te has dejado llevar, te has dejado llevar. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora ya estamos con todo el pastel ahí. Yo lo que haría es cogerlo, lo dejamos ahí tirado y ya está. Lo dejamos ahí y el siguiente carré. El siguiente carré. Sí. Mira, pues yo no lo tengo claro. Hombre, ¿yo qué queréis os diga? Yo entré dejarlo ahí sin que sirva de nada todo lo que hemos hecho y tirarlo a las vías, a mí se me ocurrió una idea menos radical. Pero ya que estamos con toda la mano porque yo estoy ya... Yo veréis, yo en mi barrio hace tiempo había un yonki. Estaba dando por culo en toda la vecindad y al final yo he decidido una cosa. Lo cogimos, lo llevamos a casa, lo estuvimos, lo duchamos, le dimos de comer, lo hicimos todo para convertirlo en una persona de provecho. Y parecía que lo habíamos conseguido, lo habíamos quitado el mono incluso. Y luego un día, un día que estaba solo en casa, coge el pavo, se baja, viola al perro de la vecina y luego va y se orina en la escalera. Y se largó. No os riáis, joder, que es muy serio. No, pero es que es una mierda, nano. No, 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 pero os voy a decir una cosa después de todo, ¿sabéis? Si hubiera que volver a hacerlo, volvería a hacerlo. Joder, yo también, lo haría, pero ya, vamos a hacerlo. Yo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las pías. Me cago. Se han largado. ¿Ahora qué? Pues tenemos un marrón. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver, ¿ideas? Yo qué sé. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Yo quiero tirar las pías. Oye, porque ahora hacemos una cosa. El tiro se ha largado. Igual yo creo que ya se ha rentado. Lo que va a pasar, yo creo que lo mejor sería dejarlo. Yo estoy seguro que vamos a hacer una buena temporadita sin saber nada de él. Y si vuelve a aparecer, pues simplemente, por ejemplo, con piscencia y algo está. Ahora sería una buena idea. Yo te digo una cosa, ¿qué te encuentras? Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Lenta. Gracias por ver el video.